Te quiero mucho y por siempre te querré Felicidad y cariño por tú Y yo siempre a tu lado estaré para cantar Feliz cumpleaños con toda la alegría Y que todos los días tú seas muy feliz Felicidades mi amor ¡Oh, oh, oh! ¡A vos, amiga! Que los cumpla muchos años más, Shakira ¡A vos, amigo! Como las flores perfumadas del pernil Son esos versos que yo traigo para ti En este día quiero darte mi canción Como regalo que nació del corazón Con este chotis quiero llegar a ti Para cantar en tu día feliz Por tu cumpleaños a ti te daré Te quiero mucho y por siempre te querré Felicidad y cariño por tú Y yo siempre a tu lado estaré para cantar Feliz cumpleaños con toda la alegría Y que todos los días tú seas muy feliz Gracias, frecuencia Nací la nacida de la nación Nací la nacida de la nación Hoy día yo extrañé los cariños de ella Dice adeos, María, de cruz a tu mi amor Nací la nacida y me casé en la nación Con la linda María la mozada de vos Hoy día yo extrañé los cariños de ella Dice adeos, María, de cruz a tu mi amor Vamos a derrotar en tu patrón Y un salario grande y con más su favor Y aunque estaba de un caso complicado Dice adeos, María, de cruz a tu mi amor Y un salario no hay de cuatro gotas Y un salario grande y con más su favor Y aunque estaba de un caso complicado Dice adeos, María, de cruz a tu mi amor Eso, eso, eso Marjito Augusto Grupo J3 y Grupo Frecuencia Para todos ustedes Eso, eso, eso Gusto, obrigado